1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 2, 1. ¡Gol! 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 ¡De la Cámara! ¡Gol! ¡Gol! ¡En 25 minutos señoras y señores! Ya decimos que no había tanta llegada al arco, pero apareció Valencia destapado sobre la zurda Para ganar en posiciones limitados, sacó el centro, no llegaba Puch, pero llega Llega uno que aparece en los momentos importantes, uno que sabe cuando aparecer Apareció el capitán destapado, que le cruzó la pelota a Matías Cano Está ganando Católica, lo hizo el capitán, lo hizo el hombre que sabe de goles en los momentos importantes Lo hizo el Chapo Fonsaleda, uno para Católica, cero para Católica Unida